de 1879, en Iquique, a la entrada de la bahía, se encontraban bloqueando en el puerto la Esmeralda y la Cubadón. El horizonte estaba cubierto por una espesa neblina y los rayos del sol la disolvieron a las seis y media de la mañana. De pronto, un marino chileno grita, ¡Humos del norte! Pero como no se escuchó, gritó más fuerte, ¡Humos del norte! Mientras los barcos peruanos, el huáscar y la independencia se divisaban a lo lejos. Entonces, Arturo Prado, que era capitán de la fragata, dice, ¡Fuerte del ancla, que el enemigo está a la vista! Mientras tanto, en el huáscar, el capitán Miguel Grau se dirige a sus maridos, ¡Tipulantes del huáscar! Estamos a la vista de Iquique, allí está el enemigo, ha llegado a la hora de castigarlo. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Un marino, en la Esmeralda, toca el tambor como señal de atención y Arturo Prado se dirigió a sus marinos. Muchachos, la conciencia es desigual, pero como sabéis, nuestra bandera nunca ha sido arreada antes del enemigo, y espero que esta lucha la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, o sea que alguno de esta bandera se abrirá en su lugar. Si yo muero, mis oficiales sabrán cómo cumplir con su bebé. ¡Viva Chile! 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 ¡ y avanza a toda velocidad contra la esmeralda. ¡Uy! Lo dañaron tanto que Arturo Prat grita ¡A la verdad, muchachos! Y todos saltan al abornaje de las casas a luchar. Y peleaba Arturo Prat junto a sus marinos. Pero a poco tiempo Arturo Prat cae muerto con ellos. Y fue así como Arturo Prat y sus valientes marinos dieron la vida por Chile en el combate naval de Iquique. Mientras tanto la esmeralda se hundía en el mar y eran exactamente las 12 y 10 cuando la esmeralda fue tragada por el mar pero siempre con la bandera flameante. ¡Gracias! ¡Grata! Gracias.